Música Vamos a proceder a recuperar gas de un aire acondicionado estropeado. Vamos a poner el manguito correspondiente con su parte UGUR para que le toque este y pueda salir el gas. Como no voy a usar recuperadora, simplemente voy a recuperar gas hasta que igualen las personas, las tuberías del equipo y la botella. Tenemos el azul cerrado y el rojo abierto. Darse cuenta que yo a la botella ya le he hecho el vacío previamente. Antes de nada tenemos que pulgar la tubería que viene de arriba, que es la roja, hay que pulgarla para quitarle el aire. ¿Veis? Se va a salir un poco de gas, pulgado, y ahora pues queremos abrir la válvula azul para la entrada del gas. Como veréis, el rojo que es donde va el tubo azul está abierto, se va al manómetro, por lo tanto cuando empiece a abrir, empezará a subir la buca. ¿Veis? Ya estamos recuperándola. Por lo menos hasta que se igualen las presiones. Como veis no tengo un manómetro rojo, los tengo todos azules, y es porque los de la derecha es uno que puse adaptado para hacer arreglos psicológicos de R600A. ¿Vale? Y ahora creo que tengáis cuenta que hemos igualado presiones. ¿Vale? Por lo tanto, ahora cerramos, ya que he igualado las presiones, cerramos la llave azul, cerramos la roja, para dejar ya la botella estanca, que no se escape el gas. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Y ahora vamos a proceder a quitarle gas a la manqueta azul. El esquema otro, empezará a bajar. Bien. Ya podemos quitar el manquito azul. Bien. 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 Cuidado. El rojo no podemos quitarlo, porque hemos dicho que hemos igualado presiones. O sea, que presión tenemos. Por lo tanto, hay que soltar de arriba. ¿Vale? Soltamos de arriba y ya está. Igualamos presión y punto. Venga. Hasta luego. Gracias. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.